Yo soy Ruben2CNT y continuamos en el canal con la serie de leyendas Pokémon Arceus. En este caso no vamos a ir a completar más entregas de la Pokédex, sino que vamos a hacer la encomienda de Machoke. Y luego nos vamos directamente a... A por el Avaluz que no me salía. Quien me diera un macho. Vale, vamos a hacer... O a petición de Bonsi. Toda la pinta de ser aquí dentro. Ahí están las de... El profesor, pero estas no son. Están mandando afuera. Esta no es la división... Mejor abajo. No, este es Ben2. ¿Qué tengo que hacer? Voy a dar unas ruinas en desfiladero a luz. Este es Choy de la División de... Dale... Planta baja tenemos... El laboratorio. La Capitana Serena y la División Médica. Lo mejor está en la primera planta. Voy a ver. Lo mejor aquí. Tiene toda la... Tiene toda la... Tinta de que es... ¿Quién era? ¿Quién era? Dooglan... Casa... Canadá... ¿No? Casimira... Ponzi... de la División de Constru... ¡Bravo! ¡Capella! Pero arriba solo está el general Sorbus. ¡Vámonos para afuera entonces! Pues es que no está. Ah, no, que tengo que ir aquí a la costa Cobalt. Ahora que estaba en función de construcción justamente en el edificio del Equipo Galaxia, pero pinta que no. Está más o menos donde estaban los... Has completado la entrada de la Pokédes para un macho que te enseña Melanda. También te podría haber dado Joe. Gracias a ti, Machok, ya es uno de nuestros. ¡Viva la División de Investigación! Le ha debido degustar el cebo de grano. Por lo visto, parece dispuesto a echarnos una mano si prometo prepararle más de esto. Recurrir los Pokémon para precisamente las hazañas de la División de Investigación. Seguid así. Pues, quien me da un macho completado, grabas fuerza y grajea Multi. Vale, vamos a volver. Base de la playa. Vale, ya he farmado una piedra. Bueno, no me he dado cuenta ni se me la han dado. No me he dado cuenta ni se me la han dado cuenta ni se me la han dado cuenta ni se me la han dado cuenta. Voy a crear... 13... Este ras puedo comprar, las Quinta בר creo que no. Lanzamos, compramos las cosas, voy a craftear las Quintal Ball, porque las Quintal Ball las Puedo Comprar 5 Vamos a recuperar el dinero Quinta 7000 Nuestro Descansar no A ver que no hay que descansar no Entra ahí una Quintal Ball No hay que descansar, no hay que descansar no Con la Valle de Cidre y la Hierba Regia directamente, tengo la poción más Tengo 3 Revibrotes Tres pociones Tres pociones Tres Y las hacemos con la Hyper Para la Sub Para la Poción Máxima con Vallas, Cidre y Hierba Regia directamente Vale Para Otras Humo Debo de setas, revivir Bueno, tengo Revibrotes Tres Eso es como una cura total Bola ruidosa Provoco aquel ruido Total Encurtidobles Daño 50% Temporal Nada Esto Vamos Vamos directamente a hablar con Lavender y nos Esperaba y a ver si puedo dejar algo en el baúl Ya lo he dejado todo, ya está todo Está todo Y ahora sí ya podemos Volver a la villa Irnos a El siguiente lugar Que es a por Avaluk Ok Vamos A por Avaluk A ver si me puedo desplazar directo Y tardando Menos Puedo ir directamente a la arena del Vamos a la arena de la villa Y antes de pasar vamos a guardar por si acaso se complica A El tema de Avaluk Vale, pues nada, vamos A intentar superar el reto de Avaluk Vamos a ello Ahí está Avaluk el señor de las nieves ¿Y cómo se esquiva esto? Ahora sí Avaluk Yéndome lejos de Cuidado Cuidado Vale 56 Es roca, ¿no? Cuidado Vale, y ahora lo va a lanzar Para acá Y ahora Ahí va, me lo he comido Cuidado Cuidado Estoy muerto Si, si Yo sacaría un Pokémon pero he muerto Pues estoy muy tocado Estoy muerto O sea, en cuanto me dé un toque más Esto es fácil de esquivar Si tienes toda la vida Pero Si recuperar la vida Porque la otra me he comido Todo Vale Esta también es fácil de esquivar Esto es lo difícil Ahí está Comido Que vamos a mantener el progreso En teoría es fácil Si esquivas todo y sacas el Pokémon Y es que porque no me sacas esto antes de enfrentarme a él Mientras Avaluz Te esté atacando Lo mejor será que te centres en evitar sus ataques Y esperar el momento de contraatacar Aprovecha la Inmunabilidad que os tienes al esquivar Con el botón Y Para evitar el potente rayo Vale Ahí está Conservamos el progreso Evidentemente Y con la Y Es para evitar el rayo Lo otro lo podemos esquivar En teoría fácilmente Y cada vez que se quede Fuera de juego Bajarle La salud Vale Esto hemos dicho Que en principio Si no hay mucho problema Aquí me lo he comido Porque si vamos al extremo Vale Esto es lo que hay que tener cuidado Ahí va Que ha lanzado cuatro Y antes había lanzado tres Y esto Justo Lo he hecho Me ha dado Y ya Y saco el Pokémon Si estoy muerto Ya no puede ser Y esto sí Porque si yo me voy A los lados En teoría A los lados No llega Ya estoy muerto Vamos a morir Y a volverlo a hacer Porque Lo he hecho mal Y que ya Es que Esta segunda ronda Lo he jugado fatal A ver Esto Que viene Teóricamente Son cuatro O cinco Ahora ha hecho una más Pero a los lados No me da Vale Ahora para lanzarlo Estos Que tienen un patrón Ahora va a lanzar El de aquel lado Estos tienen un patrón Medio Con el Puñetero Y esto Supuestamente Dice la Y Griega Pero lo he hecho No puedo sacar El Pokémon Es que Es imposible Espera No, no le dan Vale Ya Que me mate Porque me he cogido Los proyectiles De hielo Vamos a intentarlo Otra vez A ver si ahora Si esquivo Y saco al Pokémon Y a lo mejor Un cabeza Ya lo estiro fuerte Y le bajamos Por lo menos La barra Dos A ver Esto Teóricamente Haciéndolo Bien Es fácil De esquivar Ahora Esto Sigue un patrón Cuando tira el hielo Que es Centro Es allí Y ahora Lo va a tirar ahí En esos carámbanos Y ahora es cuando Viene el rayo Ese Que supuestamente Si yo Le doy ahí Lo esquivo Y ahora es cuando Yo saco al Pokémon Vale Luchar Si es Si el hidropulso Estiro fuerte Lo ha matado Pues el hidropulso Estiro fuerte En teoría No tenemos Por qué cambiar La estrategia Vale Pero No le puedo Quitar Dos De vida Y ahora Los carámbanos Estos Que no sé Si Realmente Tienen Algún Lado Para hacerlo Vale El rayo El hidropulso Estiro fuerte Y como me pongo Vale Ahora lanzarle Calmas Feras Vale Atrás Vale Ojo Cuidado Porque ahora Ha combinado Eso Con los carámbanos Con lo cual Ya no es tan Fácil Esquivar Las esferas Pero el patrón Este que tiene Siempre es el mismo Aunque ahora son Más Difíciles Ya Ahora si consigo Ahí va Cuidado Esto no lo había Esto no lo había Hecho antes Ahora tengo que intentar Esquivar el rayo Me mato Lo estoy tocado O sea Si pudiera Lo sacaba No Ahí no puedo Darle O si Tengo que intentar Darle Aunque me mate Vale Aunque me mate Vale Me mato Pero hemos conseguido Mi objetivo Que es Con toda la vida Intentar Debilitarle Una vez más Pues le hemos quitado Tres Le hemos quitado Dos rayos Le queda una ¿Quieres volver a intentarlo? Conservar el progreso Vale Vamos a intentarlo ya Porque le queda La última Lo que pasa es que Ahora hay que tener cuidado Porque combina Los bloquecitos estos De hielo Ah no No lo combina Vale Si no lo combina Perfecto Pues si no lo combina Esto es Fácil de esquivar Aunque sean Tediosos Si Si lo combina Por lo menos el último O lo hace más rápido Una de dos Ahora vienen Ahora vienen Los Estos Y ahora viene Su rayo De la ver Ah no Cuidado Que viene antes Que el rayo De la ver No eso Ah Que puta Vale Lo esquivamos Vale Se saca Vale Se saca Al Pokémon Y ahora hay que acertar Bien Vamos 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 Aunque me dé Aunque me dé Aunque me dé Aunque me dé Ya está Ya está Vale Perfecto Aunque me hubiera dado Con su ataque Tenía yo creo Una oportunidad Para Calmarlo Lo único que ha cambiado El patrón Pues si hubiera sido El mismo patrón Lo hubiéramos hecho Más Fácilmente No hemos muerto Ningún Pokémon Todos Suben De nivel Avaru te ha entregado La tabla helada Todos han subido De nivel Menos Woodra Tabla de piedra Imbuida de la energía De tipo hielo Permite a cierto Pokémon Obtener el poder Del tipo hielo Maestro Alegre esa cara Por favor Me parte el corazón Que un simple humano Haya conseguido Apaciguar Al gran Y poderoso Avaluk No puedo evitar Pensar que Ruben Dos TNT Sea una especie Para nada Es un monstruo No diga eso Ha sido capaz De calmar Avaluk Y para ello Ha puesto en riesgo Su vida Ruben Dos TNT Como puedes comprobar El maestro Rauko Se preocupa en exceso Por el clan Perla Y también deposita Toda su fe En el Gran Sino Por eso Era quien albergaba Mayor miedo A la hora De aunar fuerzas Con el clan Diamante Y el equipo Galaxia No sabía Si eso Socavaría De alguna manera La devoción Que deposita El clan En el Gran Sino Pero ese punto De vista Cambiará Nacara Tras verte en acción He comprendido Que se puede superar Cualquier reto Siempre que te acompañe En Pokémon Yo también deseo Comprendetrarme Al máximo Con Glacium Así que estoy dispuesta A recorrer Todo el mundo Si hace falta Vaya Incluso tú has decidido Adaptarte A los nuevos tiempos Nacara Ruben Dos TNT Si tenía Ah bueno Lo he pasado La frase de Adamas Me pregunto Si se producirá Algún cambio En la fisura Espacio-temporal Tras calmar A todos los Pokémon Señoriales Vete a saber No sé si son imaginaciones Mías Pero tengo la impresión De que Se ha encogido Qué curioso Me espero que ya No nos dé más Quebraderos de cabeza Y si lo hace Ahora contamos Con la ayuda De Ruben Dos TNT Así que Que caiga Todos los rayos Que quieran A través de la fisura Es verdad Ahora que contamos Con la ayuda De Ruben Dos TNT No hay nada Que temer Por cierto Nacara Puede que No comportamos Las mismas creencias Pero los del Clan Perla Me parecís buena gente Curioso halago Ahora que hemos calmado A todos los Pokémon Señoriales Vamos a informar Al general Me gustaría ver Qué cara pone A ver si por fin Logramos arrancarle Una sonrisa O algo Es que no has visto Utilizar Movimientos De estilo fuerte Bueno Pues Vamos a dejar El vídeo Por aquí Ya en el próximo Vamos ya directamente A informar Al general Sorbus Sobre Que hemos acabado Con En principio Todos los Pokémon Señoriales Despocados Pero Eso va a ser En el próximo episodio Porque El personaje está Enlándose de frío Y yo voy a dejar Este vídeo por aquí Gracias por verlo Podéis ver si os ha gustado Ahorita os ha encantado También podéis suscribiros Al canal Dejarme preguntar De las opiniones Y sugerencias En la caja De comentarios Compartir el vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De las Pokémon Arceus En otros vídeos En el canal de Youtube O en los proyectos En Twitch Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!